Vida, ¿qué piensas de lo que hizo Junior? ¿De lo que dijo Eliezer a Ávila? Vida, ya no te importa Cuba, ya no vas a exigir más libertad. Por si se les olvida, desde Cuba, yo hice lo mismo que Eliezer, lo mismo que Junior. Antes de que sacaran a José Daniel Ferrer dándose golpe contra una silla en el noticiero nacional de la televisión cubana, ya de mí se estaba hablando en la mesa redonda. Me encargué de ventilar públicamente toda la corrupción y el abuso de poder que hay dentro de mi pueblo. Dejé con el culo al aire a nivel internacional a la policía, la seguridad del estado, el departamento de asesoría jurídica de La Habana, a Mariela Castro, a Manuel Vázquez, a Malú Cano, a todas las hurracas del CNSEX del Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana y nunca pudieron desacreditarme porque no tengo cola que me pisen, ni ellos allá en Cuba, ni las cotorras mononeuronales trompoautolistas del CDR Puerco de Miami. En Cuba me dejaron solo, que a pesar de que estaba alzando mi voz y poniéndome de ejemplo para que en Cuba se respetaran de una vez los derechos humanos y que de verdad llegara un cambio. Porque nosotros, los que exigimos soluciones reales, somos los verdaderos revolucionarios. Una verdadera revolución, lo que Cuba necesita. Mientras yo en Cuba estaba expuesto a que me metieran preso, arriesgando mi vida, que me quitaron los frenos de mi motorina tres veces, me tiraron piedras fuera de mi casa. Mi abuelo viejo, alcohólico y enfermo, diabético, que se me estaba al morir, se me ponía pimpi blanco cada vez que venía la policía a citarme a mi casa. Y todo lo que hice y lo que dije en Cuba fue porque me salió de los huevos, porque a mí nadie me pagaba un peso. Yo nunca he sido opositor ni un pingón. Yo no necesito ninguna etiqueta, ninguna medallita, ningún cartelito, porque yo no vivo de eso. Nunca me presté pan en ningún teatro, ninguna manipulación y ningún circo de los que tienen montados todavía aquí, de lo cual muchos viven. Por eso no les conviene que se caiga la dictadura, porque se les acaba el negocio. Por eso de las verdaderas denuncias, las que exigen soluciones reales, nadie se hace eco. De hecho, hacen lo imposible por desacreditarlas. Por eso siempre se está tratando de crear un estado de opinión pública negativa en contra de todo personaje que de verdad, Cuba le duela. A esos charlatanes son los que los cubanos siguen, porque eso está en sus venas, en su ADN. En Cuba nunca ha habido comunismo, el cubano no sabe lo que es eso. En Cuba lo que hay es idolatría, fanatismo, fidelismo. Que aún después de muerto el difunto HP, el cenicero, alias el caballo de Atila, todavía es el que manda. Y en el fondo lo extrañan, por eso no pueden ver a ninguna copia que les salga aquí en las redes sociales que van a seguirlo y a recibir órdenes. No victimicen más al pueblo de Cuba. Yo no soy un mártir. Yo no voy a pelear por algo que dentro de la isla no quieren. Yo no soy un mártir.